Quien también recibió una beca es Axel Ruiz, este chavo que dio la vuelta a las redes sociales luego de que se viralizó la foto, donde ofrece clases de matemáticas gratis en un parque de Veracruz, donde durante estas vacaciones, el Ayuntamiento de Córdoba buscó a este joven de 20 años y le dio un empleo en la Biblioteca Pública de Luis San López Negrete. Además, Axel tendrá apoyo económico para terminar la licenciatura en matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. También aplausos para Axel y para todos los chavos y chavas que de verdad comparten su conocimiento con todo aquel que lo necesita.